Gracias, muchas gracias Matías. Estamos con el señor Héctor Marrero, que podemos decir que es, bueno, hijo de un fundador de Yacanto, del fundador de Yacanto, hijo del fundador de Yacanto. Si vamos a hablar de una persona muy autorizada y que conoce esto, bueno Héctor, antes que nada me decía fuera de micrófono que de todos los años que usted vive acá, nunca había visto semejante desastre. Realmente nunca se vio tal desastre, tal desolación, tanto perdido, tanto trabajo perdido. La solidaridad de la gente, acá la civilidad, ustedes la están viendo, cómo trabajan, la gente sin ánimos de nada, estoy acongojado porque esto es terrible lo que ha pasado acá. Es falta de previsión, más que todo eso es lo que yo veo. Y agradezco a todo el mundo lo que ha hecho por nuestro querido Yacanto. Héctor, seguramente uno se pregunta, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Esto se pudo haber evitado? Habiendo prevención, sí, porque donde hubo prevención no hubo incendio. El caso de Cabañas y caso de Campos Chicos también. Y la situación de la gente, ¿no? Que ha quedado, hay gente que se ha quedado sin nada, porque ha perdido su casa, sus animales, ha perdido todo. Lo único que le quedó, la camisa que tienen puesta, más de uno. Totalmente destruido, sus bienes que los hicieron con esfuerzo, con sacrificio. Y ver de un día para otro la impotencia de no poder apagar semejante incendio. Héctor, usted tiene acá a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda la familia. Tengo, la gran mayoría de mi familia está acá, bisnietos, y desde nietos, y mi familia entera. Parte me queda en las Islas Canarias, donde era uno de mis padres, que en aquel tiempo fue un pionero. Su padre viene acá y funda, es uno de los fundadores de Yacanto, inclusive me dice, conforestaciones, ha hecho, bueno, digamos, ha hecho Yacanto. No, es el fundador de Villa Yacanto. Posteriormente, en la década del 60 al 70, intervienen las forestaciones, que fue una gran riqueza, tanto una riqueza forestal, la riqueza verde, como la llamábamos, como de trabajo. Se llegó a tener más de 300, 400 hombres trabajando en esta zona, donde no ha quedado ahora ningún pino. Bien, Héctor, la situación en este momento, ¿cómo están ustedes con el agua? Por ejemplo, porque nos decían que es preocupante el tema del agua, posiblemente después de la lluvia, a lo mejor cuando las cenizas caigan al río. Bueno, tema de agua, lamentablemente tengo que decir, no hubo previsión. Acá mi padre hizo cuatro murallones que eran reservorios de agua. Hoy en día están tapados de arena. Once años vengo reclamando la limpieza, que con una máquina en siglo XXI, en tres días limpiamos cada uno de los reservorios de agua. Ha quedado uno donde es el antiguo balneario, que también lo hizo mi padre en el año 42. Héctor, muchas gracias por darnos este testimonio, que para nosotros es muy valioso, porque viene de alguien que, lógicamente, está aquí en vivo y en directo, y viviendo y padeciendo esto, ¿no? Porque lo veo muy acongojado, lo veo realmente muy triste. Tienes toda la razón. No he hecho la culpa a nadie. La culpa es desidia. Esa es la gran palabra que abarca todo. Gracias, Héctor. Suerte. Muchas gracias. Bueno, Héctor, una persona que, por sobre todas las cosas, quiero rescatar de él las palabras de agradecimiento para todos aquellos que están haciendo donaciones, porque la gente se nota que es agradecida, y también se nota el desinterés y la fuerza que le pone todo el mundo acá. Acá se está bajando ropa, zapatillas, muchísimas cosas que también están llegando. Por ejemplo, podemos ir, Rafa, ahí, y estamos viendo cómo la gente va bajando bolsas de calzado, de zapatillas, bueno, cosas que tienen que ver con la solidaridad, ¿no? La solidaridad que se ve en todos lados. Mientras que en decoplas, en este momento, la gente está llegando también a retirar. Y también vamos a estar ahí nosotros, dando el testimonio, en vivo y en directo, desde Yacanto. Muy bien, muy bien. Aquí se sigue bajando ropa. Hay unos móviles de la AFIP que está bajando mucha ropa que han llegado de Córdoba. Yo tengo al intendente acá cerca. Me voy a acercar un poquito. Vamos a ver si podemos hablar mientras estamos viendo cómo se descarga. Bueno, la solidaridad de la gente que, de alguna manera, nos está acompañando. Bueno, ahí estamos viendo cómo está ingresando esta ropa. Y en este lugar, donde también podemos ver, ¿no es cierto?, seguimos con nuestras cámaras aquí. Cuidado, cuidado atrás tuyo. Ahí estamos viendo todo lo que se está almacenando, la gente muy solidaria. O sea que, bueno, está llegando desde todo lugar. Así como nosotros, esta mañana hemos traído mucha ropa y hemos llegado con tres chatas con ropa. Bueno, acá vemos todo. Estamos con el intendente. A ver, no nos crucemos en el medio. Perdón, intendente, buen día. Venimos de Hernando. Bueno, hemos llegado esta mañana, hemos traído también ropa y sabemos la necesidad de ustedes. Pero, antes que nada, quiero que nos dé una impresión de cómo está Yacanto en este momento. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad es que de a poquito vamos a ir mejorando esta catástrofe que tenemos. Primero, agradecer a la gente como ustedes, como su ciudad, que se han acercado a darnos sus donaciones. Y así lo estamos haciendo de todos los puntos del país. Y bueno, la situación de Yacanto hoy es complicada porque hay muchísimo trabajo y sobre todo un trabajo que va a llevar un tiempo importante para recuperar. Pero bueno, hemos tenido el anuncio de la presidenta que nos llamó ayer, como también del gobernador de la provincia. Que bueno, vamos a comprometerlo entre todos para que en poco tiempo, por lo menos de alguna manera, comencemos a tener la posibilidad de regresar a nuestros hogares. Así que, dentro de todo lo malo, la esperanza es muy buena. Estuvo el gobernador aquí, visitándolo, ¿no? Hizo anuncios importantes. Estuvo el gobernador, hizo anuncios como las viviendas para la gente que la ha perdido, como recuperar la línea de energía, que es lo más complicado que tenemos. Y no recuerdo en este momento... ¿Alguna asistencia para los cabañeros, gente que tenía cabañas para alquilar? Eso lo hablamos con la presidenta de la Nación ayer, ella se comprometió a que algunas líneas de crédito y demás, con crédito con tasas subsidiadas, entre otras cosas, van a comenzar a llegar. Así es que tenemos todo el gobierno nacional también colaborando. Así que bueno, esto es cuestión de tiempo, es un proceso muy largo, la gente está ayudando toda. Y bueno, por allí se nota un poco más desprolijo, pero bueno, esto hace a que la colaboración de todo el mundo que necesita y demás. Pero bueno, triste, pero con mucha esperanza. Seguro. Una de las cosas que nos preguntaba la gente allá también, cuando nosotros veníamos, y veo que acá hay mucha agua, ¿pueden llegar a tener problemas con el agua? Es lo que estamos pidiendo, el agua que se necesita, por el momento tenemos agua potable, ¿no es cierto? Pero lo que se necesita es que la gente va a tener que de alguna manera guardar agua, porque cuando llueva, los ríos van a arrastrar todas las cenizas. Y no solamente Yacanto va a tener problemas, sino todas las ciudades abajo de Yacanto, dado que los ríos nacen aquí y van para la localidad de vecinos. ¿No hay más focos de incendio acá cerquita? No que yo sepa, han quedado por allí a lo mejor algunos aislados o partes que se han quedado sin quemar. Y que bueno, pero no corre ningún tipo de peligro de fuego en este momento en esta localidad. Intendente, muchas gracias. Gracias a usted y muchas gracias por venir. Al contrario. Bueno, muy bien, la palabra del intendente, el señor Mussimessi, entonces, que nos pintaba un poco el panorama también. Así que bueno, esto es lo que estamos viviendo en vivo y en directo desde Yacanto. Adelante ustedes allí en Estudios.